El viernes se presentó el proyecto de obra Parque Lineal Arroyo Cañada de Gómez, el cual tiene como objetivo la puesta en valor de ese espacio. La actividad se realizó en la Plaza Eva Perón. Punto de noticias, estuvo en el lugar y dialogó con autoridades presentes. Lo compartimos. No es casualidad que estamos hoy acá, 24 años de la inundación del año 2000, donde aprovechar para saludar a las familias que han perdido seres queridos, a las tres cañadenses que perdimos el 22 de noviembre del 2000. Y que creo que cada uno de los cañadenses nos acordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo en el momento que ocurrió la inundación y nos quedó grabado de por vida. Y bueno, cada uno que fue lo que pudo colaborar o hacer, creo que surgió la solidaridad, no sólo de los cañadenses, sino de toda la provincia y del país. Porque yo por ejemplo me acuerdo de la casa en la que estaba, con mis amigos con los que estábamos, y yo estaba en quinto año. Así que después con el centro estudiante poder ayudar a los vecinos a limpiar las viviendas. Bueno, y eso no se olvida más, después de tener evacuado en la escuela. Y además el arroyo tiene una historia de muchísimos años más, que fue donde se arrojaban los desechos industriales, que ellos tuvieron un saneamiento. Luego también toda la serie de inundaciones más grandes o más chicas, que a través de la historia de Cañada de Gómez fueron ocurriendo. Y eso marcó la historia de que fue una cicatriz que dividió a los cañadenses y que hoy queremos convertir en un lugar de encuentro. Esto lo decimos con Gerardo, con Jorge, con todo el equipo de trabajo, no es una obra pública. Esto es mucho más que una obra de infraestructura. Esto es una obra social. Es convertir y correr el eje del encuentro de los cañadenses, que hoy se da en la Plaza San Martín, en Boulevard Balcarce, en el Escalabrín y Ortiz, correrla a la línea del arroyo. Por eso este parque lineal es tan importante y con una inversión que gracias al apoyo y el financiamiento del POU, del Programa de Obras Urbanas de la provincia, que apenas asumió el gobernador Maximiliano Pujaro, estuvimos acá y se comprometió y armamos el proyecto. Y gracias también a un montón de gente que trabajó, a amigos del arroyo, no me quiero olvidar de Raúl Mascotti, que presentó el primer master plan del parque del arroyo, que los declaramos de interés municipal en el consejo en su momento. Y bueno, a todos los vecinos que siempre se criaron de frente al arroyo y que la ciudad le daba la espalda. Bueno, hoy, a partir de esta obra, lo que queremos es que Cañada de Gómez empiece a ver el arroyo y que toda la región, no solamente los cañadenses, podamos disfrutarla, aprovecharla y darle el valor que realmente tiene este recurso natural que no todas las ciudades lo tienen. ¿Nos puede decir en qué consiste esta obra, una vez que finalice, con qué se van a encontrar los cañadenses y quienes visitan la ciudad? Bien. La obra sería todo un parque urbano que arrancaría en la primera etapa desde la Plaza de Baperón, incluida, hasta Calle Patagonia. Sería un recorrido de parque en el cual, sector de pérgola para emprendedores. Después, bueno, hay todo un estudio del arroyo anterior, en el cual se incorporó al parque y paseo que se está armando. Y hay todo un paseo de nativas, donde está el recorrido del arroyo anterior, sector de juegos, en la calle Iriondo, y en la Plaza de Baperón se plantea, bueno, tanto el acondicionamiento de la cancha del polideportivo, que está acá al frente, como en la cancha de fútbol, y armar un skatepark y sector de parrilleros. Sería todo el suelo. La intervención en todo su recorrido, como decía Gerardo, es una cuestión de intervenir linealmente todo el arroyo en sus dos laderas, haciendo senderos de recorrido, espacios recreativos y espacios comunitarios, teniendo en cuenta también, punto estratégico, como es el escenario que hoy tenemos de las tres lunas, que lo vamos a convertir en un parque de la música, esa es la idea que tenemos nosotros, como también la intervención hacia el lado oeste del arroyo, con otra intervención en tiempo y forma, cuando corresponde. Nosotros, como lo presentamos en la provincia, está realizado en tres etapas. La primera etapa es la que explicó Gerardo que se va a intervenir. Esta cuestión es intervención, trabajo, llegada de dinero, y creemos que para el año que viene, fin del año que viene, tendría que estar en plenitud primera y alguna parte de la segunda etapa. La obra Contempla también forma parte de la obra, Matías, todo lo que es la limpieza también del arroyo, de la cuenca del arroyo. Bueno, esos son dos trabajos en paralelo. El tema de la limpieza del arroyo, que se tiene que hacer periódicamente, que ya firmamos un convenio también con el Ministerio de Obras Públicas, que también va a empezar en paralelo. El trabajo del parqueizado con el trabajo de la limpieza, que son dos líneas y dos proyectos distintos. Quiero aclarar y agregar y agradecer la presencia del Ministro de Medio Ambiente, Enrique Esteves, que venimos de recorrer el Parque Sur, lo que es más conocido para Cañada como la exferia de Peralta, que también es parte de este corredor biológico, que une todo lo que es el ingreso de Cañada con la feria, o con el Parque Sur, en Castelli y Pringli, San Lorenzo, hacia el inicio sobre calle San Lorenzo del Arroyo, hacia todo este parque. Así que hicimos el recorrido recién para poder mostrarle dónde vamos a intervenir, dónde se va a ejecutar la obra. Y bueno, la verdad que surgen muchos proyectos a agradecerle. También estuvimos recorriendo la planta de residuos de reciclado que se quemó hace poco más de un año, en septiembre del 23. Así que bueno, seguimos trabajando, gestionando con distintas líneas de trabajo que todo hace a cuidar el ambiente, a mejorar el ambiente en el que vivimos, darle calidad de vida a los cañadenses y poner en valor los espacios públicos donde se brinda servicio, infraestructura. Los cañadenses está demostrado que se usa y cuando lo usan los chicos, donde lo usa la familia, evitamos un montón de usos inapropiados que queremos evitar. Así que bueno, en esa línea estamos trabajando. Bueno, primero estamos muy contentos de poder compartir esta iniciativa que particularmente esta obra la lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas con el Ministro Luis Andro Enrico. Pero claramente, y fíjense, en este presupuesto que se está debatiendo hoy en la legislatura hemos hecho un análisis de lo que son las inversiones que tienen que ver con el cuidado ambiental. Y claramente, como recién lo decía el Intendente, esto es uno de los desafíos que tienen hoy las ciudades. Porque uno de los principales problemas que ocasionan la crisis climática que estamos viviendo es la pérdida de biodiversidad. Y el hecho de cuidar nuestros arroyos, que son de agua dulce, de repensar los usos que le damos a los arroyos que están dentro de nuestras ciudades. Ustedes saben, a los costados de este arroyo había muchas industrias y actividades económicas que también vertían sus efluentes dentro del arroyo. Y la sociedad, a través de sus instituciones, sus organizaciones, durante mucho tiempo también reclamó repensar este tipo de cuestiones que no son sencillas. Por eso también quiero valorar la voluntad y la decisión política de un gobierno que también primero recién arranca y abordar un tema y un desafío tan importante como es el de sanear un arroyo, pero también el de construir un espacio público que va a mejorar, como bien recién se decía, con especies nativas, con espacios de encuentro, que va también a integrar a los vecinos y vecinas que viven en los dos lugares del arroyo, en las dos márgenes del arroyo, y hacerlo también en un día tan particular que lógicamente trae un recuerdo triste, pero también para, bueno, ese recuerdo triste también traducirlo en algo positivo que va a ser para el futuro. Sí, lo primero es mandarle un saludo muy grande a las familias que hace 24 años perdieron sus seres queridos. Después saludar a Gerardo Cabezud y a Amigos del Arroyo porque con esa vocación ciudadana de participación y de hacerse cargo desde la civilidad de ellos mismos por proyectos comunes, hoy logramos entre todos eso que han puesto ellos como objetivo. Y por supuesto agradecerle al gobierno de Monsignor Pujaro, al ministro y a Matías por haberle dado valor a este proyecto que pronto va a ser una realidad. Quería hacer una última pregunta con respecto a cómo ve la conducta de los ciudadanos sobre el cuidado ambiental. ¿Están trabajando en la educación? Sí, hoy, bueno, justo el intendente mencionaba, ¿no? Estuvimos recorriendo uno de los lugares que era una planta que se incendió, que para nosotros es muy importante comprender que hay dos o tres factores, pero dos fundamentalmente que están al alcance de nuestras manos en lo cotidiano, ¿no? La crisis climática que vivimos, uno de sus componentes fundamentales es la contaminación y otro es la pérdida de biodiversidad. Por eso que nosotros podamos pensar y estamos trabajando en ese sentido, en un plan para hacer una gestión responsable de los residuos que generamos, de entender que muchas de las cosas que nosotros desechamos cotidianamente se pueden recuperar, que eso puede ser parte de una mirada y de una estrategia de economía circular, que hay mucha gente que vive de eso que nosotros mal llamamos basura, bueno, que eso sea una política pública para nosotros es muy importante. Y eso también requiere, obviamente, del acompañamiento decisivamente de la sociedad y para eso necesitamos generar conciencia, como vos bien mencionabas. Estamos trabajando en la aplicación, en primer término, de la ley Yolanda, que es una ley a nivel nacional que establece la capacitación de los funcionarios públicos y lo estamos haciendo a nivel provincial en temas referidos a una cuestión de sensibilidad vinculado al ambiente. Y segundo, también trabajando con las escuelas y con el Ministerio de Educación para que estos temas puedan abordarse de manera temprana en los ciclos lectivos. Y por otra parte, mencionar también la importancia de lo que también mencionaba el Intendente, que es este área natural protegida, conocida como Parque Sur, en esta ciudad de Cañada de Gómez, porque es un espacio que si lo quisiéramos nos llevaría muchísimos años, una inversión económica muy importante y muchísimo cuidado, ¿no? Y eso cuesta mucho. Por eso, proteger esto que está, pero también que la ciudadanía se apropie de ese lugar, que nos sirva también como un espacio de capacitación, de educación ambiental y comprender que esa biodiversidad es importante también para prevenir y evitar muchas de las situaciones catastróficas que vivimos, como son inundaciones que hoy estamos recordando, pero que también las vemos en el mundo entero. Entonces, es importante que las ciudades empiecen a mirar desde otro lugar este tipo de cuestiones y es lo que está pasando en Cañada de Gómez.